Continúan los foros sobre la reforma judicial, pero el verdadero debate va por otros rumbos. Trascendió ayer que la ministra Yasmín Esquivel en el Pleno de la Suprema Corte pidió la renuncia de la presidenta Norma Piña y lo mismo demandó Ricardo Romón Real, quienes demandaron que no hay interlocución con el Poder Judicial, con el Ejecutivo, precisamente por la ministra Piña. También, esto es lo mismo que dijo el exministro Arturo Saldívar, hay una crisis en este momento en el Poder Judicial, Jorge. Sí, ahí están todas estas versiones, se han matizado, algunas las dijeron más públicamente, otros no. Lo que no hay, y eso sí es una realidad, es interlocución. No hay interlocución entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Hoy, el presidente López Obrador dio una vuelta de tuerca a ese debate, diciendo que no era necesaria la renuncia de Piña. ¿Por qué? Porque dijo que se están haciendo los foros, que se están discutiendo, que se están haciendo muchas cosas. Pero dijo que ya no eran tiempos de concertas sesiones, ni de negociaciones en la reforma. E insistió en que se renovarán todos los cargos. Si es así, si fuera así, no digo yo que sea así, pero si es como dice el presidente, los foros, en esa misma lógica, serían inútiles. Lo mismo que cualquier negociación. Mientras tanto, los inversionistas están a la espera de lo que sucederá antes de reemprender las inversiones. Apenas la semana pasada, cuando iba a ser presentado por Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O, no estuvo en ese evento de presentación de nuevos funcionarios, en su caso de ratificación de funcionarios, porque estaba en Londres con inversionistas, con gente que tiene su dinero en México. En esa reunión, Rogelio Ramírez de la O, con los inversionistas, se comprometió a que iba a quedar muy matizada la reforma. No sé si se matizará o no la reforma, o si ya no son tiempos, como dijo el presidente de la República, de concertas sesiones, a ver qué es lo que queda de todo esto. Me parece que todavía hay mucho por ver en este tema. La reforma al Poder Judicial calentó el debate político. Entre foros, demandas de renuncia y posiciones inflexibles, se traza el rumbo de la impartición de justicia en México. Así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede y debe haber impartidores de justicia improvisados. Por un lado, los foros regionales. En el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México, se abordó la austeridad, fideicomisos y derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos. A la par de los foros, ministros y legisladores fijan posiciones. Este lunes, en una sesión privada del Pleno de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel cuestionó la falta de interlocución adecuada que la ministra presidenta Norma Piña mantiene con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Incluso le habría solicitado hacerse a un lado para que otro interlocutor intervenga en las negociaciones con el Poder Legislativo. En este sentido, el senador Ricardo Monreal, durante el segundo foro sobre las reformas al Poder Judicial en Jalisco, coincidió en que tras el nombramiento de Norma Piña como ministra presidenta de la Corte, la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se tensó. El legislador reiteró que las opiniones y decisiones en temas emblemáticos de Estado terminaron por romper la relación que antes de la elección de Norma Piña era institucional. Mientras que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, consideró que actualmente el Poder Judicial está completamente aislado, sin interlocución con otros poderes y que la gestión de Norma Piña es desastrosa. En contraparte, la mañana de este martes, el presidente López Obrador se manifestó en contra de la renuncia de la ministra presidenta de la Corte porque no aceptará ninguna concertacesión para modificar la reforma al Poder Judicial. Es que no hace falta que renuncie nadie. Ya nosotros presentamos una iniciativa de ley que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección. Por lo pronto, la ministra Norma Piña se mantiene en su cargo. En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia aclaró que la ministra presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo y que se mantiene el diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a una reforma judicial. Agregó que la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará el lunes 8 de julio el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una agenda de seguridad y justicia. En tanto, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, manifestó su respaldo a la ministra presidenta. En un pronunciamiento advirtió el intento desde la política para ordenar a la justicia al tiempo que se reprocha a las personas juzgadoras su falta de oficio político. Es por eso que recordaron que los jueces no son políticos, ni deben tener oficio para ello, toda vez que su labor constitucional exige, entre otros aspectos, reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, lealtad e imparcialidad. Mire usted, este debate es muy complejo, tiene demasiados matices y hay posiciones políticas ya muy tomadas, pero hay detalles, por ejemplo, que no se toman en cuenta. Si se hace la reforma como está presentada por el Poder Ejecutivo, se tendrían que reponer, se informó hoy, un millón y medio de procesos penales en curso porque se cancelarían esos tribunales, se tendrían que volver a realizar un millón y medio de procesos penales en curso. Yo no sé, yo creo que no se debe ir la ministra Piña o lo deben decidir eso, la propia ministra y los ministros de la Suprema Corte. Lo que sí me parece que si se habla ya de que no va a haber con ciertas sesiones y que no va a haber cambios, entonces para qué diablos se hacen los foros. Se supone que para eso son, pero bueno, a ver qué ocurre de aquí a septiembre. Todavía hay mucho tiempo. Como hemos dicho, será sin duda un mes muy, muy movido y el mes donde más atentos hay que estar del primero de septiembre al primero de octubre que se instaure el Congreso todavía con Andrés Manuel López Obrador como presidente, sin que llegue al poder todavía Claudia Sheinbaum.